Hablaremos de la medicina en la India clásica, ¿eh? Atención a aquellas personas que se sienten mal. La época Veda se inicia con la llegada a la India de tribus arias del norte, porque en realidad todo el mundo sabe que los arios vienen de la India. Así que llegaron a la India y provenían de la India. No es lo mismo la llegada de los arios de la que hablábamos recién, justamente las invasiones de las que hablábamos, que pusieron fin al sistema matriarcal, son las invasiones arias, pero no es lo mismo una invasión aria en Grecia que en la India. En la India el invasión aria venía de la otra cuadra. Porque eran de ahí. No nos invaden viniendo desde lejos, sino de acá nomás. No, nos invaden desde cerca. De acá nomás. Eran tan invasiones que se invadían a sí mismos. Se invadían a sí mismos. Porque hacían un movimiento, hacían como que si hubiera después volvía, y decían, oh, los arios, que están invadiendo su propia tierra. Ser invasor del propio país es una experiencia fantástica. Hágase lo siguiente. Crúcese la frontera, aváncese un metro y luego regrésese. Y con aire, con una fingida ingenuidad. Oh, qué extraño país. Crúcese la frontera, aváncese un metro y luego regrésese. Lo invadiré. El caso es que de esta invasión, que comenzó más o menos ya por el 1500 a.C., surgen los libros que se llaman justamente los Vedas, que son cuatro libros sagrados, escritos desde luego en lengua sánscrita, y que son las primeras creaciones de la literatura india. El Rig Veda, o ciencia de los himnos, tiene cantos propiciatorios a las divinidades. El Sama Veda, ciencia de las melodías, tiene versos rituales para los sacrificios. El Atarva Veda es un conjunto de maldiciones y conjuros para el culto doméstico. No para el uso doméstico, ¿eh? Del orden de me caigo y me levanto, o lo que sea. No, son maldiciones siempre con un sentido ritual. Y finalmente, el Ayurveda, o ciencia de la vida, es el que brinda los conocimientos médicos. En el Ayurveda se basaban los maestros y estudiantes de aquellos tiempos. Al igual que en casi todos los pueblos antiguos, también en la India, las enfermedades se consideraban fruto de la acción directa de dioses y demonios sobre el hombre. ¿Cierto? Como cualquiera puede suponer. Por eso los médicos eran intercesores entre el cielo y la tierra. El ejercicio profesional estaba presidido por dos divinidades gemelas. Los Aswins, seres con cabeza de caballo, discúlpeme, ¿eh? Sí, perdón. Que descendían a la tierra montados. Es curioso un caballo montado. ¿Arriba qué? Un caballo que ejerza él el acto de montar, ¿no? Sería un acto de justicia. Claro, sí, después de ser montados tanto... Ahora me toca a mí, hijo, el caballo. Pero no, están subidos, por decirlo así, en un carro de tres ruedas, por no decir triciclo, para curar enfermos. Para curar enfermos no es que se suben al carro, vienen a la tierra en carro, para curar enfermos, para estimular la fecundidad de las mujeres y para prolongar la vida de los seres humanos. ¿A qué viene a la tierra? Bueno, para curar enfermos, para aumentar la fecundidad de las mujeres y para prolongar la vida de los seres humanos. Muy bien, adelante. Sí, claro. ¿39? Sí. ¿Cómo encontraste la Argentina, nano? Claro. Bien. Bueno, dice el cronista, no sé cuál, que estos médicos pertenecían a una de las castas más privilegiadas. Recuerda que en la India había un sistema de castas y había movilidad social cero. Si nacías paria, paria morías. Pero los médicos estaban bastante bien ubicados en la tabla de posiciones ya que pertenecían a una de las castas mejor ubicadas, la tercera, los ambasta, apenas inferior a la de los brahmanes y la de los guerreros. Antes que en otros países civilizados, la India ya tenía una medicina y una cirugía bien desarrollada. Una vez cuando hablamos de la ciencia en la China, citamos a uno de los mejores médicos de la India, porque siempre nos equivocamos. Se llamaba Sushruta. El doctor Sushruta. ¿Cómo me gustaría llamarme Sushruta? ¿De dónde venís? Del consultorio del doctor Sushruta. ¡Oh, amigo! Bueno, los escritos de Sushruta, bororón, borón, borón, fueron tan importantes que se tradujeron en el siglo VI después de Cristo a la lengua mongol, china y árabe. Sushruta admiraba a un emperador chino, por eso lo nombramos cuando hablamos de la China. Admiraba al emperador chino Xenung, el Xe. También le llamaban el emperador rojo, que había vivido, por eso lo admiraba, 2.800 años antes. Dicen que el legendario Xenung había brindado a los chinos el conocimiento de la agricultura y de las hierbas medicinales. Y contaba su ruta, especialmente después de tomar 4 o 5 cañas, que este emperador, el Xenung, o Eskenung, no lo sé, tenía las paredes del... Atención a esto, ¿eh? El emperador tenía las paredes del abdomen transparentes, incluso el estómago también lo tenía transparente, de tal modo que parecía de cristal. Esto parece nada, pero fíjese que Xenung podía mirarse y observar directamente el funcionamiento de su aparato digestivo. Buenísimo. Cuando estaba aburrido, miraba a través de las delgadas paredes de su cuerpo y se miraba digerir. Mirá como dijeron, le decía a sus novias. Y todos se juntaban, lo ponían a Eskenung en la punta y lo miraban digerir. O sea, te digo que comió una frutilla, pero... Así pudo comprobar, porque no era tonto, no se limitaba a estas gestiones lúdicas que estamos describiendo, sino que comprobaba la acción de muchas hierbas medicinales. Se las comía y después la miraba actuar. A ver lo que hacía la hierba medicinal en el estómago. No sé qué miraría y cómo. En la India antigua, los médicos pasaban por un largo aprendizaje, y ahora también. Y sólo del rey recibían la autorización de ejercer su profesión. A los médicos que consagraba el rey, se les suspendían sus envolumentos si cometían faltas profesionales o daban prueba de inconducta. Se sometían generalmente a las reglas morales y profesionales que les enseñaban durante los estudios. Algunos ejemplos de estas reglas, ¿eh? Los médicos no podían engañar a los enfermos bajo ningún pretexto. A esto se lo haría leer a Rolón. Tampoco podían minimizar diagnósticos o exagerar. O sea, esto no está. Vaya tranquilo. Y pues llegaban hasta la esquina y caían redondo. O exagerar. No, oye, no, lo vamos a tener que operar. En un día. Bueno, esta... esta tergiversación del diagnóstico para obtener mejores pagas se penaba con la muerte. No debían los médicos revelar a nadie por nada del mundo lo que ocurría en casa del paciente. No, bueno, ahora tampoco, ¿no? No se puede. Pero viene el médico y... qué sé yo. No, no, o viene el otro paciente y ya le cuenta lo que... Lo que usted tiene. No sé lo que usted tiene. Llega por ahí, viene el médico y lo atiende en la pieza y se entera que duermen cuatro en la misma cama. Sí. Bueno, tamal. Y usted a lo mejor está presumiendo de pudiente. Claro. Dice que va a ser pudiente ese que apurillan cuatro en la misma cama. Eso no lo puede hacer un médico. No en la India, a ningún lado. A ningún lado. Él tiene que andar diciendo... Sí. ¿Qué le importa? ¿Qué le importa si dormimos cuatro en la misma cama? Son cosas nuestras, señor. Sí. Si usted revise al que vino a revisar y déjeme dormir. Sí. No, pero no sé de vuelta para espiarme. Y no me meta eso en la boca porque no soy yo el enfermo. No. Dice que está acá al lado. Bueno, por esta razón en India nadie se entraba nunca de los padecimientos ajenas porque si no lo decían los médicos ¿qué le iba a decir? Solo aparecía la suspicacia y la curiosidad de que veía llegar al médico a una casa vecina que como nadie te decía nada ya que tendrá que... Mirá, vino el médico. anda medio abromado. Sí, sí. Y también dormimos cuatro en una cama. Se la punta está golpeado. Vos sabés lo que es dormir cuatro en una cama antes que te llenan todos de moretones las patas. Otra extraña costumbre era la siguiente son todas muy extrañas se llevaba un preciso registro de las personas sanadas por cada médico y entonces e incluso los años que llevaba en su profesión y el paciente anotaba si es que se curaba en la sede pertinente en un registro quién lo había tratado. Entonces para elegir médico la gente no hacía otra cosa que remitirse al registro y observar cuál era el médico que venía curando mejor. el score la estadística el score la estadística que es lo que hacen muchos para elegir técnico técnico de fútbol digo. Sí, sí, los campeonatos Sí, está bien aquí dice ganados empatados para el liga este curó 27 dejó iguales a 5 y mató 14 Dice los últimos 14 fueron los que se le murieron dice Sí pero ojo porque puede haber médicos que eligen pacientes que elijan pacientes fáciles para aumentar el score Sí, dice tiene mucho curado pero no jugó contra él Sí, no No se arremanga mucho No, era siempre mucha verruga Sí, así cualquiera Sí, mucho Nunca un bisturí a la mano No, claro Bueno No arriesga mucho el tipo Cuando el estado de un enfermo necesitaba los cuidados de un médico el jefe de la familia se presentaba ante él en nombre del perjudicado Claro, no iba a ir al enfermo porque por ahí estaba tan mormoso que no podía ir Era necesario que la visita del médico tuviera lugar en un momento de buen augurio dictaminado por algún astrólogo Claro, no va a llamar usted al médico en un momento propicio a la excomunica Dice Pero mire que se está muriendo no importa Dice Hoy acabamos de consultar al astrólogo y es un día misio Es un día nefasto aquí mire el horóscopo de Clarín Misiadura y fulería rantifusa Así que no puedo Mañana Pero mañana tiene un carozo se tragantó con un carozo No llega mañana No va a llegar a mañana Ah, dice Así son los astrólogos Si el astrólogo no autoriza Claro Bueno Las características del día podían tener influencia como hemos dicho sobre la evolución de la enfermedad Después de escuchar el pedido el médico mandaba antes de llegar él mandaba por el pariente bolsa llena de instrumentos hasta la casa del paciente y después iba él llena de instrumentos ¿Por qué? Ah Víctor Claro ¿Qué más podían? Ligera Sí El termómetro El microscopio Escalpelo Sí, es inútil que se ve todo eso No, no Tiene razón Bueno, el médico era recibido con deferencia Aún cuando para algunos eran personajes impuros porque estaban diariamente en contacto con otros enfermos y no se lavó a las manos Ah Entonces disculpe doctor si no le doy la mano pero andá a saber a quién anduvo ¿De dónde viene usted? Yo me encontré en esta cena que estuve esta noche con muchos médicos y no les quise a la mano Le digo discúlpeme lo saludo lo aprecio mucho doctor pero no le doy la mano Por ahí viene de consultorio el tipo Usted viene de consultorio sí y dice pero es que el señor le digo ¿A dónde estuvo un médico? A cada uno ¿Rolón también se lava las manos? No, no se lava los dientes nada más la mano no Las manos no Porque dice que él no los toca pero el microbio le puede saltar Sí, no aparte la mano le tiene que dar al paciente Claro, se la tiene que dar la mano ¿Qué va a hacer Rolón? Y dice ah, no, no lo toco Sí, lo va a despedir con la mano atrás Claro, como tantos Por ahí lo piensa que es peor Después de escuchar el pedido ya se lo dije todo se lo dije lo que me dije es que no le daban la mano pero también se lo dije Bueno, debe aclararse que en la India los enfermos eran muchas veces considerados pecadores y que sus padecimientos eran hijos de los malos actos se creía que el pecado era una miasma un miasma cuya acción funesta podía repercutir sobre la salud Usted cometió un pecado por ejemplo avaricia Venía un amigo le pedía dos pesos y usted no se los prestaba y después le agarraba la escarlatina Bueno Incluso habría había seguramente yo no la tengo acá pero una lista enfermedad y pecado que la produce Como ahora También es lo mismo Como ahora siempre a cada enfermedad hay un pecado que la produce Apenas llegaba a casa del enfermo se ofrecía al médico un baño caliente No, no se lo obligaba ¿No? Sí, sí Quiere como aquí en este baño turco que estamos ¿Eh? Quiere un baño caliente que raro ¿No? Si queda mal porque el médico es que me ve sucio dice Claro Bueno en la India a todos ¿No? Los que llegaban enseguida Quiere pasar a bañarse caliente Sí Caliente Bueno El médico no ha cumplido Algo que observaban los médicos indios para buscar síntomas era la voz Pedían al enfermo que cantara o que murmurara o que gritara ¿No es cierto? A ver si es el tipo desmayado ahí Muy bien A ver le dice al paciente ¿Sabe el taita del argabal? ¿En qué tono? Como dos extraños lo tiene el tipo está muriendo Mira no puedo cantar ese tengo un carozo atracasado en la gargada Probablemente triunfe en el tango Bueno para la curación sabían los médicos de un buen número de remedios o tratamientos Las que más se usaban eran las técnicas sudoríficas ¿Eh? Cateraros El médico ordenaba al enfermo que se pusiera muchas horas al sol para sudar y se te pasa cualquier cosa ¿Con el sudor se te va con el sudor? Te pones a sudar te vas ahí qué sé yo te tomás un chocolate caliente en febrero con cuatro o cinco pulogres uno arriba de otro atrás de un vidrio y se te pasa cualquier cosa que viene respirás como tapa de olla Sí señor Usaban también técnicas de la magia simpatética por ejemplo rociaban al enfermo con agua y en el recipiente donde quedaba un poco de esa agua metían un hierro candente y entonces esperaban que se apagara la fiebre del mismo modo que el agua había apagado el hierro al rojo algunos eran buenos cirujanos el cronista dice que eran muy atrevidos para hacer operaciones no sé qué sería atrevido cuál es una operación arriesgada atrevida arriesgada atrevido sería una operación para aquel que no la necesita eso sería muy atrevido el que la hace es un atrevido porque no sabe no sé pero atrevido es una difícil que se pone el señor lo voy a operar de apendicite pero con la mano izquierda hace ola ese es un tipo atrevido con los ojos vendados es una apuesta que hice le dice al paciente no se preocupe le dice una apuesta un amigo que usted lo pero con los ojos vendados a este lo pero así no tanteando yo le reconozco los órganos tanteando lo abro y ya así me toma los ojos oh este debe ser no para que no lo abriste no lo abriste todavía soy el ayudante doctor está medio medio mareado el hombre bueno un método clásico para suturar heridas o incluso heridas quirúrgicas no la incisión quirúrgica se trataba de emplear hormigas atención acercaban a los bordes de la herida unas hormigas grandes que hay en la India en la India las hormigas son las más grandes del mundo parecen ratones parecen más o menos ratas el tamaño de una rata las ratas son chicas la rata en cambio es chica parece una hormiga sí han llevado las oscuras en el idioma hindú en sánscrito hormiga se dice rata ah mira bien el caso es que a los bordes de la herida el médico hacía que las hormigas los mordieran como una y al lado otra y otra en el momento de la mordedura le cortaba la cabeza a la hormiga mirá que separaba el cuerpo y dejaba la cabeza mordiendo y era tan fuerte como mordían esas hormigas que cuando se mueren no dejan de morder así es pertinencia y después de muerta te aflojan como tantas que uno conoce siguen mordiendo ahí entonces eso suturaba y ahí le quedaba en vez de poner ganchito puntada le quedaba toda una raya de hormiga o de cabeza de hormigas no de cabeza claro era un poco desagradable ¿no? y esas cabezas de hormiga bueno me corté y fui en diez días venga que le saco las hormigas la verdad es que no le creen le caen solas acá dice que esto a veces se veía un pacado ¿cuál? por la falta de asepsia claro porque las hormigas se le hacían morder sin desinfectar claro no sabía no sabía la poderadumbre que tenía la hormiga por donde anduvo sí por la tierra la hormiga anda siempre la hormiga anda adentro andás a ver qué hormiguero y vos te le pones en el ir y se te infecta todo mirá vos lo habían operado bien pero lo habían operado bien a más barata sí pero se le infectó la herida se le infectó la herida mirá vos estaba fenómeno pero ayer mismo ayer mismo le digo más barata le digo ¿qué hacés? me dice se había recuperado bárbaro la mujer la parvati me dicen una fenómeno y hoy pasé como estaba ese chao crepó anoche el médico le puso hormigas infectadas no tuvo suerte con las hormigas no no y ahora ya notó dice el médico ya está a punto está al borde del descenso el médico pues lo perjudica el promedio venía bien pero está por jugar la promoción bueno a quién podemos dedicar esta suculenta charla acerca de la medicina en la India a mí me gustan estos médicos me encanta no te dan remedio y al doctor su ruta te mandan a transpirar y te curan el jingle del doctor su ruta su ruta claro se acuerda si en todas las radios de la India se escuchaba una campaña hizo el tipo su ruta su ruta su ruta su ruta y así y ponía la enfermedad que le cura que tiene un promedio árbol si todos saben que son chicas de su ruta si si son todas rubias siga su ruta y diminuta y diminuta bueno hemos elegido el tango que se llama Incurable en homenaje a los enfermos de la India que supongo no se curarían nunca con semejantes prácticas vamos a escuchar una curiosa versión de Karina Berley acompañada por Federico Mirraji es un tango muy muy gracioso aunque haya sido compuesto pensando en alguien que no se va a curar adelante Karina gracias